bien listo bien esta es una de las maneras que lo podemos estar trabajando y que la verdad está fantástica bien listo vamos a seguir sigan viendo otra de las cositas que vamos a estar trabajando ahora es el tema de los arreglos y ahora sí se viene la diversión se viene la locura que no sabe lo que es esto vamos a decir la verdad está súper diferente la cosa y le voy a decir por qué porque los arreglos gente que venga de javascript y esto no les va a gustar nada son un mundo aparte si los arreglos dentro de go va a tener la particularidad que es bar a ojo con esto igual y le vamos a tener que poner hoy estoy con los dedos una longitud y le tenemos que poner la longitud y vamos a ponerle int vamos a decir por ejemplo esto que tiene 1 y 2 bien es una variable a que en su interior tiene un arreglo de dos elementos 1 y 2 bien es lo que hay y si yo no sé el número cantidad de elementos que yo tengo yo se los voy a enseñar no se preocupen porque porque ahora tenemos el arreglo el arreglo está todo muy bonito ahí lo tenemos escrito estamos diciendo arreglo de dos elementos inter con 1 y 2 adentri bueno existe otro concepto que son los slices bien que son los slices los slices son secciones de un arreglo bien son pedacitos de un arreglo entonces por ejemplo digamos que en vez de a vamos a tener un sí un primos si esto me va a dar números primos vamos a agarrar 6 y vamos a decir por ejemplo que ahora tenemos no así me lo dice no no lo dice el 2 el 3 el 5 7 11 y 13 perfecto y ahora voy a crear un slice el cual nuevamente no va a ser un arreglo de íntegros pero mire no le meto la longitud y ahora yo digo que estos son primos y lo voy a tomar del número 1 al número 4 que estamos haciendo acá lo siguiente que si yo ahora digo fmt punto print line y digo s que me va a escribir esto gente hermosa me va a escribir que me va a escribir a 3 5 y 7 así te lo va a escribir 3 5 y 7 es un pedacito de primos un pedacito pero qué pasa ahora si yo hago lo siguiente ojo con esto s a pen y le decimos que vamos a tomar s y le vamos a agregar el número 17 por ejemplo ahora lo que va a pasar es que si yo hago fmt print line de s va a aparecer y ahora sí que sí 3 5 7 y 17 y esto queda acá no porque miren lo que va a pasar si yo hago fmt de print line y agarro primos ahora acá se viene la magia porque ahora esto va a ser 2 3 5 7 17 17 11 y 13 ha agregado el 17 también en primos y en el lugar donde estaba ese slice ojo con esto esto está súper interesante bien en resumen vamos a resumirlo porque veo que hay duditas si yo tengo esta cadena de elementos no esta cadenita hermosa que tengo cada elemento 23 57 yo digo bueno quiero agarrar de la posición 1 a la 4 vamos a ver por qué es esto pues 0 1 2 3 y 4 sí ahí está esto me va a mostrar dijimos 3 5 y 7 es el espacio comprendido entre ellos bien pero 1 2 3 4 bien entonces ahora tenemos 3 5 y 7 a ver lo dije bien no 1 sí sí lo digo bien bien entonces ahora cuando yo agarro este pedacito sigo trabajando en verdad con este lugar es como si yo solamente estoy trabajando en este lugar entero si yo digo bueno ahora en 3 5 7 le agrego un elemento más donde se va a agregar y acá en este lugar todo eso ahora voy a agregar el 17 se agrega a esa misma cadena se entiende esa sería la idea de los slices son pedacitos y aparte son dinámicos como vieron le pude incrementar el tamaño si le pude incrementar el tamaño afectando también al otro ojo con esto ahora otra cosa interesante que tenemos con los slices es que podemos obviar si obviar lo que sería qué cosa gente los rangos se pueden obviar si si yo digo bar a estos por ejemplo no un si un arreglo de 10 elementos y yo digo ahora bueno esto es lo mismo literalmente es lo mismo que y ahora vamos a escribir qué cosa a de la posición 0 10 bien se puede escribir de esta manera también se podría escribir y ahí viene el tema de obviar en vez de 0 directamente 10 porque porque go cuando vos obvias algo va a reemplazarlo por su default en el caso es un string que va a ser gente que me puede decir en el caso de un string que pasaría cuál es su default cuál es el vacío de un string exactamente es un string vacío bien en el caso de números es un 0 en el caso de una lista vacía nil se llama bien es como el null nuestro pero es nil esta será la idea ahora vamos a seguir vamos a agarrar este a y ahora lo voy a hacer al revés yo puedo decir que esto empieza del 0 y va a ir hasta él me da igual sí porque me da igual porque ya tiene la longitud acá puesta bien y después también vamos a otro que es nada directamente te lo vio completamente no hay ningún tipo de problema se podría hacer exactamente de esta manera bien listo entonces ahí tenemos el tema de los arreglos y nos quedamos ahí no no nos quedamos ahí porque también existe un método que es el famosísimo increíble impresionante método make explicando lo más rápido posible para tener las bases asentadas bien bien entonces acá vamos a escribir lo que es el método make el método make es una forma de crear justamente slices mediante un método particular que es propio de go donde vamos a hacer algo como esto lo que se está viendo acá si vamos a decir make qué cosa un arreglo el cual va a ser int es un arreglo de íntegres y va a tener ojo con esto una longitud de 0 porque no quiero que tenga elementos directamente está vacío y va a tener una capacidad se llama ahora de 5 que quiere decir esto no es lo mismo vamos a ponerlo así no es lo mismo longitud no es lo mismo longitud que capacidad no es nada que ver la longitud es cuántos caracteres perdón cuántos elementos ahora mismo están dentro del arreglo capacidad es cuántos elementos puedo albergar dentro del arreglo son cosas totalmente diferentes ojito entonces de esta manera podemos crear arreglos los cuales a ver cómo trabaja el make el make lo que hace es viene crea un arreglo vacío lo va a es que tiene una palabra en inglés muy terrible como que lo va a completar con default por así decirlo bien se acuerdan los default que vimos 0 bueno los va a completar con default y después lo va a ir completando uno directamente entonces acá está creando un arreglo que va a tener cinco elementos y el cual viene vacío por defecto no tiene nada sí nos vimos